En 1985, el país vivió una de las catástrofes más dolorosas. Desde la avalancha de armero generada por el volcán Nevado del Ruiz, Colombia tuvo la necesidad inminente de crear un sistema que coordinara la respuesta a los desastres que dependiera de la presidencia de la República. Con la Ley 46 del 2 de noviembre de 1988, se crea el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y también nace la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, que coordinó la atención de las emergencias que se presentaron, como el deslizamiento de Villatina y muchas otras más. Luego, con el Decreto Ley 919 de 1989, se organiza el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y la Dirección Nacional para la Atención de Desastres, adscrita al Ministerio del Interior, que continuó con la atención de los colombianos afectados por diversas emergencias. En la actualidad, el gobierno incluyó el tema de gestión del riesgo en su plan de desarrollo, lo que se hizo evidente en la creación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, adscrita a la Presidencia de la República y la Proclamación de la Política Nacional, que define las acciones del sistema coordinado por la Unidad mediante la Ley 1523 del 24 de abril de 2012. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, está conformada así. Consejo Directivo Dirección General Oficina Asesora de Planeación e Información Oficina Asesora de Comunicación Oficina de Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección General Subdirección para la Reducción del Riesgo Subdirección para el Conocimiento del Riesgo y la Subdirección para el Manejo de Desastres Subdirección para la Reducción Este gran equipo, que ha comprendido que el trabajo de reconstruir vías, reparar puentes, reubicar viviendas, entregar mercados y ayudas que garanticen las necesidades básicas, es un proceso social. Son hechos de vida, que restablecen y protegen la calidad de vida de las personas afectadas, buscando el bienestar en la dificultad, apoyando a las familias a reconstruir sus vidas. Son acciones humanitarias. Son acciones humanitarias. Hechos humanos que devuelven la esperanza de vida a las miles de familias afectadas. Apoyos de vida en los momentos más difíciles. Todo este proceso nos ha hecho entender que un país que conozca sus riesgos, reduzca su impacto y esté mejor preparado para enfrentar y recuperarse de los desastres, nos lleva a cumplir con nuestro objetivo fundamental. Colombia menos vulnerable. Comunidades más resilientes. Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, que así se hará realidad. El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Pa'lante, po'lante, camina, no te detengas por nada. Gracias.